El alcalde del municipio, Alberto Adriani Juan Peña, denunció y lamentó la actitud del registrador civil, su alterno, quien manifestó que no recibirá el registro de las mejoras y bienhechurías que realizan habitantes de las comunidades a las casas construidas en terrenos privados, pues aseguró que esto le dará votos al actual jefe del gobierno municipal. Reiteró que desde la alcaldía se creó un decreto para aquellos desarrollos habitacionales que tienen una vida tradicional de más de 10 años con servicios pero que no pueden registrar sus bienhechurías. Nosotros el año pasado hicimos un decreto donde autorizábamos a darle registro catastral a esas construcciones de vivienda en estos sitios donde la propiedad del terreno sea de terceros, dejando a salvo los derechos que tienen los dueños de los terrenos, pero quien tiene su casa construida tiene derecho a registrar esa casa. El alcalde dijo que son solidarios con estas personas y criticó que para qué se les permitió quedarse en estos terrenos si ahora se les prohíbe hacer un registro de sus mejoras. Y nosotros nos hacemos solidarios con quienes han venido construyendo allí, porque si no, ¿para qué se les permitió construir en esos terrenos? ¿Por qué no evitaron que esto ocurriera? Y ahora no podemos tener a la gente que vive allí toda una vida pero que no pueda hacer un registro de sus mejoras. Nosotros haciéndonos solidarios con esos habitantes de esos sectores hemos hecho ese decreto. Pero después le solicitamos para blindar más esta decisión, le solicitamos y le hicimos la propuesta al Consejo Municipal y el 15 de diciembre del año 2015 fue aprobada esta ordenanza. Esta ordenanza que le da derecho a inscribir a cada ordenanza para la regularización de la propiedad de mejoras construidas en asentamientos urbanos. Asimismo, fustigó que el registrador subalterno no quiera dar ingreso a los registros para no darle votos al alcalde. Entonces ahora el registrador subalterno de acá, que está ubicado en Buenos Aires, dice que él no le va a dar ingreso a esos registros porque él no le va a dar votos a Juan Peña. Hermano, no se trata de darle votos a Juan Peña, se trata de darle tranquilidad, estabilidad y felicidad a quienes viven en todos estos asentamientos. Yo quiero ver si usted le va a decir que no cuando toda la gente del Samán, Rosa Virginia, Monteverde, Naranjal, todos estos sectores y otros sectores del municipio que estén en la misma situación le lleguen a exigir la inscripción de su inmueble a ver si usted le va a decir que no. Al cierre, precisó que los representantes del Gobierno Nacional no hicieron nada mientras dirigieron el municipio de Alberto Adriani y ahora tampoco quieren permitir el avance de la localidad. Para Noticias B, Adela Lozada.